La Doble de la Mancha Ya hermano Qué día más ensofoso, nadie viene a capear para acá hoy Véngate ahí ¡Ya me haces! ¡Tú eres! Pablo Antonio de la Mancha Rodríguez Gutiérrez de la Hon Garzón Camuto Tapetopotastos Dime Pablo, dime Pablo, no me gusta que me digan así Hola mía, yo soy nuevo en la ciudad Hay que tener cuidado, pero aquí te están velando ahora mismo aunque no lo sepas Esos son otros 20 pesos, yo lo que quiero es... Mira... Tú sabes... Esto... Y esto... Y no me sueño... No hago esto... Esto es lo más... Lo más puro que hay... Papi... A ver el mismo... ¿Cómo se hacen? Esto a ver más en silencio, todo lo que digas... Te vas a utilizar... ¡No! 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 ¡¿Pero qué es esto?! ¡¡Pero qué pasa esto?! ¡¡Martita Fides! Porque te pasa, papi... si su preta lo vendiera... ¡Bájate, bájate! Está bien, jefe... Perdón, perdón... Unos, jefe, mía...! Mira Cuidado aquí jefe, cuidado Mira han pasado por aquí Esto es terror no me lo dice Se que se fueron por aquí Esto no vieron gracias que no son ven Jefe es buen negocio ahora de ven Está bien jefe, está bien suave ¡Que mierda me voy yo cargando! ¡Saltito! 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 ¡Me pide el dedo! ¡Hijo de p***! ¡Ay me enamorado! ¡La mala hombre me da el calabre! ¡No! ¡No! ¡Mi testículo de oro! ¡Ven cariño! ¡Me la vas a pagar! ¡Me la vas a apagar! 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 ¡Froga! ¡No puedo sentirlo! ¡Se puede sentirlo! ¡Otra tanto marmitas que le quiero denunciar ya a este trabajo! Un poco tenebrosa esta casa. ¿Qué es esto? Sustancias sospechosas. Es crack. ¡Puercos traficantes! Esta es en la cocina. ¡Espiriente! ¡Me cagué! Odio a un mexicano cuando te vea. Te voy a partir la madre. Esta ya me parece sospechosa. ¡No! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Diablos aquí! ¡Diablos! ¡Como para la vivencia! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Cambio tú! ¡Mister patillas! Voy a decir algo cuando te metas con Johnny Master Braggle Mill Esos en Facebook que me conocen así. ¡Te voy a decir algo! ¡Este es otro caso! ¡Cerrado! ¡Ahhh! ¡Ya necesitamos la evidencia! ¡Vaya! ¡Tiene un... ¡Tiene un casa! ¡Ahhh! ¡Me reyeron! ¡A estos chavos! ¡Me gané! ¡Me voy a hacer la cirugía en los huevos! ¡Que me las... ¡Unos tibian peón en el fucking tubo, eh! ¡Que mierda que atrapa el tipo que vende dulce! ¡Si me hubieran dado más información! ¡Que me hubiese pagado que sea tres pesos más! ¡Si me gustan los frescos! ¡Si me gustan los frescos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!